Hola amigos que tal estamos aquí de nuevo con vosotros Con otra recetita rica de bacalao Es bacalao con salsa de naranja Los ingredientes son bacalao y para la salsa lleva aceite, sal y pimienta Aceite de la bodeguilla Luego lleva miel, maicena, zumo de naranja y jengibre Jengibre, muy bien Y luego unos ajitos para hacer un sofrito también para el bacalao Para echarles por encima, casi para adornar Muy bien El bacalao lo vamos a hacer al vapor En esta olla que es así, de agujeritos, tiene el agua debajo Tiene un poquito de agua Esta vale para hacer cuscús también Para hacer cuscús Entonces se mete aquí el bacalao El calor, cuando calienta el agua, el agua da vapor Y se hace el bacalao al vapor Que queda estupendamente Pues si quieres pon ya a calentar el agua Y cuando este caliente pues ponemos el bacalao Ponemos el bacalao El bacalao está desalado, escurrido, bien escurridito Con un papel de cocina Está quitado, verdad Está quitado la humedad y el exceso de agua Con un papel de cocina, vale Bueno, pues empezamos a calentar el agua, venga Así que ya sabéis, lo vamos a hacer primero al vapor Y luego le vamos a dar un toque en la sartén Y le vamos a echar unos ajitos Los ajitos casi se los echamos cuando sirvamos el plato Si, muy bien Vale, pues ya está calentando el agua Cuando esté el agua caliente Ponemos el bacalao aquí encima de la rejilla Muy bien Y se calienta estupendamente Con estos cacharritos Son para hacer cuscús El cuscús es una comida, un plato marroquí Que lo sabremos hacer con sémola En fin, ya lo haremos otro día Muy bien Y ahora vamos a preparar para hacer de mientras la salsa Eso, la rosa que se le dan las salsitas muy ricas Ya, para que no te aburras a las primeras dos naranjitas Vamos a hacer las salsitas con un par de naranjas, con el zumo de un par de naranjas Muy bien Que bueno sale Pues si, debe de estar buena esta salsa, si Bien Bueno, vamos a guardar un poco de cascarita para hacer luego una filigrana ahí en el plato, en la presentación, ¿vale? Muy bien Ahora ponte por acá, hazte la salsa Venga Ya Vamos a poner en la sartén el zumo, ¿eh? Bien Le vamos a poner, ahí donde lo veis, una pizquita de sal Una pizca de pimienta molida, dos cucharaditas de aceite, de la bodeguilla, claro Por supuesto, no usamos otro aceite, tres, dos, vamos haciendo, ahora le vamos a poner una cucharadita de miel, ¿eh? Yo ya la tengo aquí preparadita, una pizca de jengibre Que bueno es el jengibre, que sano, ¿eh? De verdad que sí Y ahora lo vamos a poner a calentar, ahora lo vamos a calentar a fuego bajo hasta que hierva ¿Cómo está el agua de la cocción del bacalao? Está hirviendo ya Pues ya le podemos poner encima de la rejilla, esto lo vamos a guardar aquí Para luego hacer unos adornitos en el plato Puedes poner ahora el bacalao si quieres, y yo por aquí hago la salsita Perfecto ¿Veis el vapor que sale aquí? Este vaporcito que sale, este es el que nos va a hacer el bacalao Las tajadas las ponemos aquí, encima con la piel para abajo, ¿eh? Con la piel... Importante, ¿eh? Importante La piel hacia abajo siempre Eso es Eso es Y ahí, unos 10-15 minutos, ¿eh? Ves vigilando Tapadito, y mientras que hace rosa esta estupenda salsa Voy a ir haciendo las láminas de ajo, porque esto va muy rápido todo Si Esto va todo Esto va rapidito Esto va... Esto va... Escapao Escapao Un puñetazo Un puñetazo Y tres Este ya sabéis, fuego lento o tranquilamente, ¿eh? Que vaya hiriendo Cuando hierva vamos a echar una cucharadita de maicena con un poco de agua Aquí vamos a preparar ahora la maicena, ¿eh? Es una cucharadita pequeña, ¿eh? Una cucharadita pequeña, ¿eh? Una cucharadita pequeña, ¿eh? Una cucharadita pequeña de maicena Ponemos aquí, y ahora le echamos un poquito de agua fría Y preparado Estos son los ajitos que vamos a usar luego para hacer un sofrito de ajos por encima del bacalao Pues esto ya está en marcha, ¿eh? Seguido, ya veis Que rápido, ¿eh? Si Esto va... escapao Escapao, nunca mejor dicho Va escapao Porque podría tomarse así ya al bacalao, ¿eh? Solo al vapor Sí Lo que pasa es que nosotros le vamos a dar un toque más de sabor Claro Además del de la salsa, otro toquecito más Claro Son más altas cantidades, veréis que son para hacer un poco de sabor La salsa, nosotros somos dos, ¿eh? Sería luego, según para cuantos Claro, claro Subir las cantidades Bueno, ya tenemos la salsa preparada Sí Y la vamos a poner de base en el plato Esa va a ser la base del plato, ¿no? Sí Muy bien O sea que encima de esa base va el bacalao ya directamente Va el bacalao Muy bien Esta es nuestra manera, ¿eh? Luego cada uno puede hacerlo como... Sí, sí Esto es imaginación Claro Hacer las cosas con imaginación Ahora te daré un plato para que las pongas, ¿no? Un plato Que las vamos a pasar un poco por la sartén Un poco por la sartén, sí Te voy a dar un platito Un poquito por la sartén para dorarlas, para dorarlas un poquito La voy a limpiar yo la sartén Eso ya está Vamos a dejar aquí al lado el plato Fijaros que maravilla, como lo ha dejado al vapor Estupendamente Y se controla además muy bien ¿Eh? Se abre solo Se abre ello solo Bueno, pues lo apartamos ahí Bueno, ahora echamos un poquito de aceite de oliva ahí Sí De la bodeguilla, por supuesto Y damos caña aquí Para dorar este bacalao Que ya está cocido, pero ahora le vamos a dorar Aprovechamos para dorarlo un poquito, ¿eh? Ahora cuando esté bien caliente el aceite Lo que es pasarle ahí un poquito de dorado, nada más Que quede más bonito, ¿eh? Para que quede a la vista A la vista Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Un poquito Es donde vamos a echar los aceitos Se cocina de mil maneras diferentes Y a nosotros nos gusta mucho el bacalao Simplemente cocido, como ha salido de hoy Con patata cocida y alioli Con patata cocida y alioli Con patata cocida y alioli Esa receta la tenéis en nuestro libro Sí Y en nuestro canal Es una de nuestras favoritas en nuestra cocina de casa Vamos a emplatar ya ¿Eh? Venga, a ver Vale Entonces, metemos esta pequeñita Bueno, esta Una 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 Aquí Fíjate como se sumergen en las hojas Uy, 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 uy Uy, 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 una sorrisita rica, como esta esto, por favor, por favor, por favor. Y ahora esta, ahí en el corner. Así. Bien. ¿Vale? Ahora echamos los ajitos por todo lo alto. Que no os caiga mucho aceite, eh. No. Es el ajito. Mira como cambia la cara de este plato, eh. Muy bien. Y ahora, bueno, ahora tenemos unas hojitas de albahaca aquí, que las vamos a picar. Y van a ser muy poquitas, muy poquitas, pero le van a dar unos tonos verdes ahí por encima, muy bonitos, eh. Como si fuera perejil, pero en vez de perejil, albahaca, eh. Porque le da un saborcito muy rico. Y un aroma, que no vea, eh. Ya está, estamos picándolo aquí y ya tiene aroma. Veis, unos poquitos así, vale, nada más, eh. Nada más, con eso, vale. Y ahora, una insinuación de lo que va, de lo que va la cosa. Una insinuación de qué va el tema. No digáis que no se come con la vista, eh. Con la vista, con la vista se come, con la vista se come. Ahí tenéis. Ahí tenéis. Esto es bacalao en salsa de naranja. Naranja. Bacalao en salsa de naranja. Que lloras cuando se acaba. Cuando se está terminando, lloras. Bueno, amigos, pues... Esperamos que os haya gustado. Esperamos que sea de vuestro gusto esto, eh. Vale, desde luego, tiene una pinta que yo estoy loco por meterle el diente. Vamos a ver. Qué raro, eh. Vamos a ver si lo hacemos rápido. Y sin más preámbulos, nos vamos a despedir de vosotros hasta el próximo vídeo. Y os esperamos, os queremos, os necesitamos. Y queremos que compartáis con todos vuestros contactos y con todas vuestras redes sociales este maravilloso menem. Vale. Un beso. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Fuis de la parra, por lugar, se metís y en la bodega, más valía que a lo guardáis, para comprar una montera. La que trae, se siempre está, no hay cosas que no se sepa. La taz, la vila, pabila, pabila, la taz, la vila, pabila, me, la taz, la vila, pabila, mabila, baila, 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 tirule. Ahora sí que lado partí, ahora sí que lado peor, ahora sí que lado partí cuando dije tirulé